Bueno, cuando pruebo esto ayer No, ayer no, hoy De tarde me jugué una sola, así que No, así que estoy fuera de práctica y nada No, no me acuerdo de nada Yo me acuerdo Oh, que asco Me cae Te puede taparte con fe, bro Ay, que asco, el blur No, el blur, tenés el blur activado Si, porque no activamos nada Si, porque no activamos nada Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Que canda Pi, pi No, boludo, otra vez me va mal de FPS Este juego, porque ¿Otra vez te va mal? Otra vez, boludo, yo creo que ya es otra cosa No es el juego Seba, yo te defiendo porque me están dando A 40 y a veces a 70 Y a veces 30 y a veces 40 Ah, eh, es que a mi me está pasando exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Y a mi lo prohibido, a 60 constante Es un juego de mierda No hay más Oh, no Me cayó la Una de los pies O sea, toda la vida me fue siempre estable No sé por qué ahora le pintó Ir así, pues la última vez me pasó lo mismo Pero bueno, ya está, lo voy a jugar así O sea, de esos casos que si miro al piso va bien, boludo Si miro al piso va re bien, pero si miro para adelante Típico juego Uy, dios, ¿qué es ese ruido? ¿Qué estás haciendo de fondo? Oh, pará, yo no estoy agarrando reloj Me estoy dando cuenta, mantenés y podés creer el combo Y voy a buscar relojes Puedo mantener el combo que yo voy a buscar relojitos Eh, me tirate el arma Que me tira el arma, che Que me tira el arma Oh No sé si será algo de los servidores Capas, algo de lo online No sé si va por ahí Porque a Marco le pasaba lo mismo La última vez que jugamos Nos siga estable Y cuando nos poníamos a jugar de dos Nos iba así a los dos Y le bajamos Bueno O sea, de por sí Tenemos gráfico bajo Pero si lo bajamos más todavía Y era lo mismo Lo que pasa es que no te ponen Tinte ahí en la parte Está raro Te doy una manito Creo, a ver No, no le pegan a nadie No le pegan a nadie Uff Menuda mano, chaval Me cuesta un poco A puntar de lejos Cuando bajan los FPS, eh Pero a ustedes les va así también, no? Por un rato, sí Así es de rato Tipo, a ver me da treinta y pico De golpe da sesenta Y después de repente a veinte Y luego a sesenta Y luego cuarenta Y luego a treinta Y así todo el rato Me voy a bajar de acá Porque ya ¿Qué le pasa al game? Oh boludo, no, no Pero a esto Como quiere Si Ahí está Quéisito Tiene el rato Ah Nada de lo que me Jajaja Nada nuevo ¿Pasa el que? Si Oh me encanta cuando se ponen la escalera La legión de Wacho que estamos por ahí Jajaja Y goes boom Ooooo Uff Creo que no, no, acá hay otro Acá tengo uno más para agarrar Uh, el truquito del tiempo Jejeje Yo no domino ese truco Yo no lo hago hace mucho No, están todos de espalda Si están de espalda agarra el culo No da, no hay corpita eso boludo No, que? Como? Como esta? No 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 Esos totales eran buenísimos, yo no sé por qué los pescaron Totalmente ¿Y éste? ¡Auxilio! ¡Auxilio con ese! ¡Yo me voy! Uy, yo también, yo también Jueganle el condón que se viene ¿Sabes que me recuerda ahora mismo a como me da el juego? A como va Resident Evil 5 en el Play 3 cuando juegas D2 Literal Cualquier juego de Play 3, be like Jajajajaj Cuando juegas Pantalla de vídeo Este no corría mal Pantalla de vídeo, blanco, jugó Zombies Pueblo Buena suerte, Crack Yo no sé cómo, te juro, yo no recuerdo Qué tan mal iba, pero yo jugaba muchísimo No sé cómo hacía Seguro que ahora lo veo Como podía jugar Uh Uh Lo bueno y lo malo es jugar en PC, bol Exigís mucho los FPS Tiene Lo bueno y lo puteazo, bol Ay, me está disparando por la espalda Pero no soy yo Seguro que nadie miraba detrás El poder Pelado tal Me voy a curar BOLUDO Pero me llegaste a 22 FPS TODO El poder de la tercera Si, si, ahora estamos a 30 nosotros, boludo Imaginate Es un pijazo, no sé por qué Pero son los dos, o sea que está No es sólo problema mío Que era lo que me preocupaba la última vez No, no, no Fíjate, ¿tenés puesto el... El... El pin 5 activado? En este juego no Activalo y desactivalo Ok, ok A mí me pasaba en Revelation 2 Eso, que me funcionaba mal Lo activé y lo desactivé y me funcionó bien Oh Ok, prueba después de esta partida a ver qué pasa Si nos muere, se va Si nos muere, se va Se murió No puedo parar No, no, no Si me pare, ¿me puedo curar? Voy, 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 voy Listo Tengo que bajar No, me equivoqué, botón El tema... Es que a veces cuando hay mucho enemigo Quiero apuntar a la cabeza No puedo, porque bajan tan brusco los MPS Uh, la cae de acá, ¿no? Wtf Uh, la cara de pírbol Retirada Me estoy tilteando una bolsa Uh, ¿por qué? Jajaja Jajaja Uh Bueno 300, 300 Ay, como máximo 300 Vamos, arriba Menos mal, boludo Me estaba cagando en las patas Empecé y me había morido более рас Цвет Unas 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 Gracias por ver el video.